Sexto grado. Examen, evaluación, diagnóstica, matemáticas. Comencemos. 1. Elige las líneas que son paralelas. A. B. C. O D. La respuesta correcta es D. Recordemos que las líneas paralelas son las que nunca se topan. 2. Elige las líneas perpendiculares. A. B. C. O D. La respuesta correcta es B. Recordemos que las líneas perpendiculares son las que se chocan pero con un ángulo de 90 grados. Vamos a la siguiente. Observa las siguientes imágenes y contesta la pregunta número 3. Vemos que es un garrafón de 5 litros y tenemos un vaso de 250 mililitros. La pregunta 3 dice ¿Cuántos vasos pueden llenar con el garrafón de agua? A. 28 vasos. B. 20 vasos. C. 30 vasos. O D. 18 vasos. La respuesta correcta es 20 vasos. Podemos calcularlo por litros. Por ejemplo, en un litro caben 4 vasos, que son de 250. Entonces, si son 5 litros, sería 4 por 5, 20 vasos. Vamos a la siguiente. De la 4 a la 7, escribe el nombre del tipo de ángulo. En este caso pueden ser recto, agudo, llano y obtuso. El primer ángulo es obtuso. Recordemos que el obtuso es el que está más de 90 grados, pero menos de 180. El siguiente es un ángulo llano. El ángulo llano es el de 180 grados. El siguiente ángulo es recto. El recto es exactamente de 90 grados. Y por último, agudo. Exactamente, es menos de 90 grados. Vamos a la siguiente. Número 8. Si el siguiente triángulo representa dos sextos de una figura, ¿cuál de las siguientes figuras es el entero? A. B. C. O D. La respuesta correcta es B. Si nos dice que esta figura es dos sextos de una figura, entonces viene siendo una tercera parte. Que en este caso, como hay tres figuras iguales de ese triángulo, este es el entero. Vamos a la siguiente. Número 9. ¿Qué hora marca este reloj? Aquí tenemos el reloj. ¿Qué hora marca este reloj? Son las 18.15. A. Las 8.15 de la mañana. B. 8.15 de la tarde. C. 8.15 de la mañana. O D. 6.15 de la tarde. La respuesta correcta es D. 6.15 de la tarde. Observa la imagen y contesta las preguntas. Aquí tenemos a Doña Ale que vende tortas y nos dice que son tres tortas por 40 pesos. Entonces, la pregunta número 10 dice ¿Cuánto se pagaría por nueve tortas? A. 120 pesos. B. 140 pesos. C. 160 pesos. O D. 200 pesos. La respuesta correcta es A. 120 pesos. En este caso, como tres tortas son por 40 pesos, simplemente multiplicamos los 40 pesos por 3 para poder sacar las nueve tortas, que serían 120 pesos. Vamos a la siguiente. La número 11 dice ¿Cuál es el vértice opuesto a base 1? A. Ninguno. B. Esta esquina. C. Esta otra esquina. O D. Esta esquina. La respuesta correcta es D. D. Si está en la base 1, el vértice opuesto es D. Vamos a la siguiente. Número 12. ¿Cuántos milímetros mide la llave de la siguiente imagen? Aquí tenemos la llave y nos dice que mide 5.4 centímetros. ¿Pero cuántos milímetros mide? A. 540 milímetros. B. 5400 milímetros. C. 54 milímetros. O D. 150 milímetros. La respuesta correcta es C. 54 milímetros. Recordemos que cada centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, si multiplicamos este por 10, nos daría 54 milímetros. Vamos a la siguiente. Número 13. ¿Cuál es la manera correcta de trazar la altura del siguiente triángulo? Aquí tenemos la forma A. La forma B. La forma C. O la forma D. La respuesta correcta es A. Recordemos que para sacar el área de un triángulo necesitamos la altura, que viene siendo de la base del triángulo o de la base de una cara, hacia la altura de su punta de arriba. Vamos a la siguiente. Número 14. ¿Cuál es el área del siguiente triángulo? Considerando que cada cuadro es igual a un centímetro cuadrado. Entonces, aquí tenemos el triángulo. Si vemos, esta es la cuadrícula y aquí está dibujado por encima de ella. Entonces, las opciones son A. 17.5 centímetros cuadrados. B. 35 centímetros cuadrados. C. 12 centímetros cuadrados. O D. 16 centímetros cuadrados. La respuesta correcta es A. 17.5 centímetros cuadrados. ¿Cómo se saca esto? Es muy simple. Primero necesitamos la base, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. Y aquí arriba son 1, 2, 3, 4, 5. 5 hasta la punta máxima. Entonces, 5 por 7, 35. Pero la fórmula para este triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, ya tenemos el 35, que es base por altura. Solamente sería sobre 2, que es 17.5. Vamos a la siguiente. Número 15. ¿Cuál es el resultado de la suma de las siguientes fracciones? Aquí vemos unos cuadros y están rellenados. Son 10 cuadros y están rellenados 7. Más, en la siguiente figura, son 10 cuadros igual, pero solamente están rellenados 3. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta suma de fracciones? A. 10 de 10. B. 3 de 15. C. 10 de 7 de 10. O D. 8 de 12. La respuesta correcta es... A. 10 de 10. Porque aquí tenemos 7 de 10 y acá tenemos 3 de 10. Entonces, la suma sería 10 de 10, que en todo caso sería un entero. Vamos a la siguiente. Número 16. ¿Cuál es el área de la siguiente romboide, considerando que cada cuadro es igual a un centímetro cuadrado? A. 35 centímetros cuadrados. B. 70 centímetros cuadrados. C. 24 centímetros cuadrados. O. D. 32 centímetros cuadrados. La respuesta correcta es... A. 35 centímetros cuadrados. Para sacar el área de un romboide es base por altura. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 de base y 1, 2, 3, 4, 5 de altura. 7 por 5, 35. Vamos a la siguiente. Número 17. ¿Cuánto es el doble de 0.25? A. 1. B. 0.5. C. 0.35. O D. 1.25. La respuesta correcta es... A. 0.5. Porque 0.25 más 0.25 es igual a 0.50. Vamos a la siguiente que está un poco más difícil. Número 18. ¿Cuál es la mitad de 2.6? A. 1.3. B. 0.35. C. 2.3. O D. 5.2. La respuesta correcta es... A. 1.3. Número 19. ¿Cuántas aristas tiene la pirámide cuadrangular? A. 5. B. 8. C. 10. O D. 3. La respuesta correcta es... B. 8. Recordemos que las aristas son las líneas que unen de punto a punto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Vamos a la siguiente. Número 20. ¿Qué figura se forma con el siguiente desarrollo plano? Aquí tenemos la imagen de la pieza extendida. Entonces... Un prisma pentagonal. B. Una pirámide triangular. C. Un prisma hexagonal. O D. Un prisma triangular. La respuesta correcta es... A. Un prisma pentagonal. Lee el siguiente anuncio y responde a la pregunta 21. El anuncio dice... Se vende un hectare de terreno. Cuenta con todos los servicios. Se ubica a 5 minutos del centro. 130 pesos por metro cuadrado. Entonces la pregunta 21 nos dice... ¿Cuál es el precio total del terreno? A. 1,300. B. 13,000. C. 130,000. O D. 1,300,000. La respuesta correcta es... D. 1,300,000. Recordemos que una hectárea es un terreno que mide 100 por 100. Que vienen siendo 10,000 metros cuadrados. 10,000 metros cuadrados por 130. Son 1,300,000. Vamos a la siguiente. Número 22. ¿Cuál es el término que falta en la siguiente sucesión? Recordemos que las sucesiones son números consecuentes que van subiendo de la misma cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos un sexto y luego nos marca un tercio y luego nos marca tres sextos y así sucesivamente. ¿Cuál número es el que falta aquí? A. Dos tercios. B. Tres medios. C. Un quinto. O D. Cuatro sextos. La respuesta correcta es D. Cuatro sextos. ¿Por qué? Porque un sexto y luego sigue un tercio. Que prácticamente serían dos sextos. Porque un tercio es igual a dos sextos. Entonces un tercio. Un sexto, perdón. Un tercio. Y luego tres sextos. El siguiente seguiría cuatro sextos y luego cinco sextos. Y luego el siguiente sería seis sextos. Que en este caso es un entero. Y luego sigue un entero, un sexto. Vamos a la siguiente. Resuelve la siguiente problema. Lápices a 3.8. Goma a 2.5. Los clips están a 0.70. Entonces la pregunta 23 dice. Daniel compró 10 lápices, 4 gomas y 10 clips. ¿Cuánto pagó en total? A. 50.7 pesos. B. 55 pesos. C. 56 pesos. O D. 42 pesos. La respuesta correcta es. B. 55 pesos. Aquí solamente es cuestión de ir sumando. Por ejemplo, son 10 lápices. 10 por 3.8 que cuesta el lápiz son 38. Más 4 gomas que valen 2.5. Que serían 4 por 2.5 son 10 pesos. 38 más 10 pesos serían 48. Y luego por último tenemos 10 clips. 10 clips a 0.7 serían 7 pesos. Entonces sería 48 que teníamos más 7 pesos. Que nos da un total de 55 pesos. Gracias por visitarnos. Aquí te dejo dos recomendaciones más de otras materias. Y por acá puedes suscribirte para más contenido. Que tengas un excelente día.